Esta canción es una oración a nuestro Padre Jesús Cada día que amanecemos y vemos la luz del día es un milagro Y esta melodía le agradezco a nuestro Padre Jesús por este milagro Yo te agradezco mi Señor por este nuevo amanecer Por el granito de la fe que Tú me das Yo te agradezco mi Jesús por la esperanza, por la paz El gran amor y la vida que Tú me das Yo te agradezco, oh mi Señor Gracias, oh Padre, mi Salvador Yo te agradezco mi Señor por este lindo atardecer Por los hermanos en la fe que Tú me das Yo te agradezco mi Jesús por ofrecerme Tu perdón Por mi morir en esa cruz eres amor Yo te agradezco, oh mi Señor Gracias, oh Padre, mi Salvador Yo te agradezco, oh mi platforme Yo te agradezco, oh mi amor Yo te agradezco, oh mi amor